Hola hermanos, este es el pastor Antonio Mencén, desde la Iglesia Cristiana de Amor Abundante. Y el pasaje para hoy es Mateo 24, selecciones de los versículos 1 y 2. Se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra. Oremos, Padre Santo, te alabo por mi hogar y todas las bendiciones terrenales que me das. Pero te pido que me bendigas a no enfocarme demasiado en ellas. Que las disfrutes sin dejar que me absorban el tiempo. Que yo esté dispuesto a soltar cualquiera de ellas cuando tú quieres que yo las suelte. Que lo que más me impresiona siempre seas tú, junto con Jesucristo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo yo pido, Amén.